Aproximadamente hace más de 11.500 años, en Oriente Medio, apareció la agricultura, la cual revolucionó la dieta y estilo de vida de los pobladores de aquel entonces. Antes de su aparición, nuestros antecesores eran cazadores y recolectores, quienes se alimentaban de frutas y carne de caza. Investigaciones científicas realizadas al norte de África, en una cueva de Marruecos, han intentado reconstruir las prácticas alimentarias de los pueblos preagrícolas. En los análisis realizados a huesos y dientes de los restos de 7 personas de hace aproximadamente 15.000 años, se encontraron restos de diversas plantas silvestres comestibles, entre ellas piñones, pistaches, avena, hongos y legumbres. La evidencia en huesos y dientes también mostró que la principal proteína animal que se consumía era una especie llamada oveja de berbería. Los antiguos pobladores preagrícolas eran nómadas y llevaban consigo los alimentos y los animales domésticos, así como los instrumentos que necesitaban para su recolección. Durante este periodo de la historia conocido como neolítico, las hachas pulidas, hoces, cerámica o molinos, eran las herramientas básicas para la cacería y recolección de alimentos. Estos hallazgos son evidencia sobre una alimentación que no solo era carnívora, sino que también incluía plantas silvestres y semillas.